Hola a todos y bienvenidos a mi canal Hola babes y bienvenidos a mi canal una vez más Mi nombre es Brisa para los que no me conocen Y si son nuevos de este canal los invito a que se suscriban Y a que le piquen a la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cada vez que subo un video Babes Babes Es nada más y nada menos que la gran esperada paleta De Shane Dawson y Jeffree Star Babes Primero que nada Vamos a hablar un poquito más sobre esta paleta Antes de enseñárselas Y pues de hacerme el look de maquillaje que les tengo preparado hoy Entonces primero que nada Le quiero dar las gracias absolutamente a mi novio Surisaday Chaires Que lo quiero demasiado, demasiado, demasiado Porque él me estuvo comprando esta paleta Estuvo en la página a la hora de que se lanzó Y pues gracias a Dios él pudo comprar una Porque ustedes saben que fue un gran caos al momento de que sacaron esta paleta Y él tuvo la gran gran suerte de poder ordenarme una Y el día de hoy se los voy a estar probando Así que todos hay que darle las gracias a Suri Que lo quiero demasiado, demasiado besitos para él Les voy a estar hablando un poquito sobre el proceso de lo que él me estuvo contando Yo obviamente ya estuve ordenando la caja suprema de Halloween Que ustedes estuvieron viendo en mi último video Entonces pues ahí ya más o menos me di cuenta de cómo funciona la página de Jeffree Star Y cómo es para ordenar Entonces esta paleta fue sacada el primero de noviembre Que creo que cayó en un viernes Entonces ves, dice mi novio que para las 12 pm Que es cuando el tiempo de Texas Cuando se lanzó estos productos Dijo que él ya estaba en la página minutos antes de que abriera Se volvieron las 12 y mi novio dice que estuvo tratando de comprar la paleta Y lo sacaba, trataba de comprar y lo sacaba otra vez Entonces pues la página como ustedes saben Siempre, siempre se vuelve más lenta O te saca de la página por completo Mi novio dice que solo estuvo 30 minutos Que es demasiado para comprar una paleta 30 minutos Y luego ya por fin lo dejó meter ya su información Su número de tarjeta para comprar la paleta Sé de personas que estuvieron en la página como por 3, 4 horas Antes de que pudieran ordenar productos Creo que yo, pienso yo en mi opinión personal Que se tarda más cuando vas a ordenar más productos Como mi novio solo iba a comprar la paleta Por eso a lo mejor siento como que a él se tardó menos Pero habían personas que estaban comprando como toda la colección De Shane Dawson y Jeffree Star Entonces pues ahí ya se tardaba un poquito más Hubo gente que desafortunadamente no pudo comprar la paleta Ya estuvieron sacando el restock Que van a estar mandando las paletas hasta diciembre Pero esas también ya sí se compraron absolutamente todas Entonces pues esta sí fue como una compra muy muy popular Que todas las personas quisieron comprar Literalmente estuvieron quebrando las páginas de Jeffree Star Por las que se estuvieron comprando estos productos Entonces aquí tengo la caja Déjenme la abro aquí enfrente de ustedes Al abrirla aquí Viene nada más y nada menos que esta fotito Aquí está Jeffree Star y Shane Dawson Ahora yo amo a Shane Dawson Veo sus videos de que era muy 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 jovencita Lo estoy diciendo como si ya estuviera muy grande Pero en realidad es que sí Yo lo veía cuando ya estaba más jovencita Y pues obviamente Jeffree Star es una de mis personas favoritas Para ver de maquillaje Porque siento como que es muy muy real a la hora de enseñar Pues todo esto Estuvieron haciendo su serie sobre cómo estuvieron haciendo la paleta Que eso también lo estuve viendo Entonces sí pude ver como el trabajo que le estuvieron metiendo a la paleta Y... Oh my god Entonces esto se saca de esta manera Se saca así como por al lado Y al abrirla ves Oh my god Aquí está la paleta Oh ¿Ves? Aquí está la gran paleta de Shane Dawson y Jeffree Star, babes Ahora como les digo ya estuve viendo el trabajo fuerte que estuvieron poniendo Dentro de esta paleta No solo en los colores, en la pigmentación Pero también en el empaquetado Está súper súper bonito Tienen su logo aquí Y pues obviamente también tiene aquí estas Donde aquí es donde se abre la paleta Y al abrirla así es como se ve Obviamente yo ya la estuve viendo por primera vez Pero... Oh my god, babes Ahora, lo que no pude entender Es que al momento de que salió la paleta Habían personas que estaban diciendo que los colores como que no quedaban Como que no estaban contando una historia Como usualmente varias paletas lo hacen Pero ves Al momento de que tú la ves en persona Ahorita les voy a estar poniendo aquí Pues ya como en grande Como es como se mira la paleta En realidad los colores se ven súper súper hermosos Siento como que aquí tienes tus tonos así como bajitos Donde te puedes hacer looks un poquito más tonificados No tan fuertes Pero también tienes tus colores acá fuertes debajo Si es que quieres como un día probar algo nuevo Y probar diferentes colores Jeffree Star ya lo dijo Que de estos colores ninguno ha sido repetido De sus otras paletas Estos son colores absolutamente nuevos Únicos Y pues solo le pertenecen a esta paleta Ahora ya sé que estoy hablando demasiado Entonces pues vamos a comenzar con la reseña de esta paleta Voy a estar tomando el color fuerte aquí de la paleta Este de hecho se llama Not a Fact Que es este morado fuerte De aquí Y como ustedes estuvieron viendo en los swatches Estaba súper súper pigmentado Este color lo voy a estar tomando con una brochita para empacar No necesariamente una brochita para difuminar Eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante Aquí solo voy a estar agregando el color Y quiero que noten que este color lo voy a estar aplicando de poquito en poquito ¿Ves? Así empezando de la esquinita No voy a estar difuminando todavía Solo quiero empacar el color bien, bien allí como pueden ver Y solamente al aplicarlo muy rápido puedo ver que está súper pigmentado este color Es algo que me está encantando demasiado Como les digo se va a ver un poquito raro al principio Porque solo estoy empacando el color Pero no se preocupen Recuerden que los looks de maquillaje siempre se ven feos al principio Pero ya después empiezan a ver mucho mucho más bonitos Algo que sí estoy notando es que este color en particular No está teniendo nada de caída alrededor Que es algo que me encanta Sin embargo al momento de que lo tomas en la paleta Pues sí es un poquito Sí tiene un poquito de producto Que se quita pues al principio cuando lo tomas con la brocha Pero al aplicarlo en el ojo no está nada mal este color Me encanta demasiado Está agarrando súper súper pigmentado Allí como pueden ver Y solo lo voy a estar aplicando pues como les digo En todo, 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 todo el ojo de esta manera Entonces veis ahora voy a estar tomando con una brocha mucho más pequeñita Pero esta sí es para difuminar el color rosado aquí Que se llama pigment Que es un color bajito Muy, muy bonito Y con este color voy a estar difuminando Y déjenme les digo que al tomar este color Sí está teniendo caída allí como pueden ver eso Ojalá y no tenga caída en el ojo Pero pues vamos a ver qué tal Y esto es nada más muy, muy suavemente No quiero aplicar demasiado, demasiada fuerza Solo para que se estén difuminando muy bien No quiero que se vea nada de esas líneas fuertes del color morado Quiero que se vea así como esa transición muy, muy bonita Entre el morado y el rosado Entonces pues vamos a ver qué tal Solo de poquito en poquito Y muy suavemente ver sin aplicar tanta presión Y con una brochita limpia Solo voy a regresar a difuminar el rosado del principio Para que también no se vea esa línea muy, muy fuerte en el color rosado Se vea todo muy bien difuminado Se vea todo muy bien difuminado Tampoco lo quiero llevar tanto, tanto hacia arriba Solamente pues porque allí voy a estar aplicando otro color de la paleta Que es donde me voy a estar dando el highlight en el bravón Entonces también por eso no lo quiero llevar tanto, tanto hacia arriba Pero sí quiero que se vea como muy bien difuminado Y veis, hasta ahorita déjenme les digo Que se está difuminando muy, muy bien Aquí no sé si se alcanza a ver en cámara Pero se está tomando muy, muy bien Que es algo que me está encantando demasiado Y déjenme les digo que no estoy teniendo nada, nada, nada de caída Que también es algo que me fascina Recuerden que todo está en cómo funcionan los colores Tienes que saber tus pigmentos, cómo funcionan Y pues para que no tengan nada, nada de caída Y solo regresando a ese mismo morado del principio Lo voy a estar tomando hasta la parte de abajo Solo en la parte de afuera Aquí como pueden ver Y ves, otra vez un color súper pigmentado Y también no estoy teniendo nada, nada de caída Ya que estén esos colores más o menos allí Yo sé que ahorita se ve un poco loco Voy a estar tomando mi concealer de Makeup Revolution Ustedes saben que este concealer a mí me encanta Por usarlo en los ojos Porque no sé, siento como que los colores se toman mucho más pigmentados Es casi el tono más blanco que tienen Y me encanta para cortar el cut crease Entonces me voy a estar haciendo un half cut crease Pero lo voy a estar trayendo un poquito más adelante Que en la parte del medio Nada más no lo voy a completar todo Y ahora lo que voy a hacer es que voy a estar tomando el color Food Videos Que es este amarillo hermosísimo de aquí de la paleta Es como un amarillo más neón No es tanto amarillo Es un amarillo mucho más vibrante Y este color lo voy a estar aplicando al principio del ojo En esta parte de aquí Y solo lo voy a estar aplicando de poquito en poquito en poquito Y algo que estoy notando con este color Es que definitivamente lo tienes que construir Porque pues al principio como que no se está tomando tan fuerte Se me figura mucho al color amarillo de la paleta de James Charles Entonces pues sí Y algo que también estoy notando Es que sí estoy teniendo un poquito de caída Con este color no me preocupa tanto Porque es un color amarillo Pero me imagino que si pues por ejemplo fuera el fuerte Ahí sí tendría un problema La caída tanto para mí no es un problema muy muy mayor Porque como quiera sé funcionar este tipo de colores Pero para alguien que le moleste Que tenga caída en el ojo Tal vez pues este color no les gustaría demasiado Pero si ves solo lo estoy construyendo de poco en poco Sin pues difuminar nada Solo estoy tomando el color y aplicándolo encima Y solo lo voy a estar aplicando en la parte pues interna del ojo al principio Y déjenme aquí nada más me quito como esta caída que estoy teniendo debajo del ojo Pero ahí como pueden ver ya está agarrando mucho más pigmentado Siento como que si necesita como una capita más Solo para darle como ese pop absoluto Pero ya me gusta aquí como se está viendo Tomando otra brochita también como planita Tampoco es para difuminar Pero es un poquito como más compacta Voy a estar tomando el color morado que se llama Cheese Dust Que es este de aquí Y tiene la fotito de un cerdito allí Como pueden ver es este anaranjado hermosísimo de allí Y este color lo voy a estar aplicando en la parte interna De el párpado móvil ¿Ves? De esta manera Uh, ok Este definitivamente está súper pigmentado Déjenme les digo Oh my god Literalmente siento como que tenía chetos en los dedos Y en vez de chupármelos me hice así en el ojo Así es como se siente Y se mira demasiado como los chetos que nos comemos Entonces pues es algo que me gusta demasiado No sé, está súper padre Y ahorita no me estoy enfocando tanto en difuminarlo con el amarillo Solo lo estoy empacando Y algo que veo muy muy diferente del amarillo Es que este para nada tiene nada 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 de caída Que es algo que me fascina demasiado Está súper hermoso este color Y no tiene nada de caída Ya que esté ese color allí Ahora sí Lo que voy a hacer es que con esta misma brochita Voy a estar difuminándolo con el amarillo De esta manera Muy muy suavemente a toquecitos Y veis Ya por último en la parte de arriba Ahora voy a estar tomando el color que se llama Flaming Hot Que es este color rojo de aquí Con la estrella de Jeffree Star Un color rojo muy muy vibrante Y lo voy a estar tomando con esta brocha de aquí Que es un poquito más fluffy Pero sigue siendo compacta y pequeña Y este color lo voy a estar aplicando En la parte exterior del párpado móvil Que es al lado de este Pues anaranjadito de aquí Oh my god Otra vez un color súper hermoso allí Como pueden ver Y de poco en poco lo voy a estar brindando Hacia la parte anaranjada de acá Para que se difuminen estos dos colores Súper bien así Y no se vea ninguna línea Muy como dura o fuerte Y bueno veis ya que estén estos tres colores Ahí muy bien difuminados Voy a regresar a la primera brocha Con la que estuve tomando el morado fuerte Y solo voy a estar difuminando el morado Y el rojo que estuvimos utilizando al principio Para que no se vea nada nada De líneas fuertes ni nada así Quiero que todo se vea como muy bien difuminado Como que todo va muy bien junto De esta manera Y ahí ya estuve terminando Con el ojo en la parte de arriba Ahora quiero continuar en la parte de abajo Al igual que agregar el color Del lagrimal de los ojos Ahora en la parte de abajo Voy a estar tomando este color Que se llama Diet Root Beer Que es este café de aquí Hermosísimo Es el cafecito como más fuerte Luego sigue este Y este color lo voy a estar tomando En la parte de abajo Y lo voy a estar tratando De difuminar muy muy bien Con el color de al lado Que es este morado fuerte Y veis déjenme les digo Que este color no está teniendo nada de caídas Me está encantando Y fascinando demasiado Se está difuminando muy muy bien Con el morado del principio Veis ahora para la parte interna del ojo Voy a estar tomando este color Que se llama Diet Cola Que pues tiene como una Coca-Cola allí Pero me imagino que es de dieta Por eso el color es gris Y lo voy a estar tomando Con una brochita súper pequeñita Súper compacta Para nada grande Porque este es el color Que voy a estar aplicando En el lagrimal de los ojos Para dar como ese pop de luz Que ya lo tengo con el amarillo Pero quiero darme a brillar aún más y más Entonces pues lo voy a estar aplicando En esta parte de aquí Voy a estar tomando este color de Ranch Que es este color blanco de aquí Con el logo de Jeffree Star Y este color lo voy a estar aplicando En el huesito de la ceja Va a ser como mi color Va a ser como mi tipo highlight De esta manera Y déjenme nada más lo pongo aquí Oh my god Miren eso de allí Miren como brilla Entonces allí ya estuve Completando este look de ojos Obviamente me necesito terminar El otro ojo Pero ahorita regreso Ya con mis pestañitas puestas Y un labial muy muy bonito Para darles mis pensamientos finales De esta paleta Ok Ok Yéndome a mis pensamientos finales Sobre la paleta Conspiracy Babes La verdad La verdad Me fascinó Me fascinó totalmente No solamente por el tiempo Y el esfuerzo Que le estuvieron poniendo a esta paleta Que en realidad se nota demasiado Pero obviamente Más que nada por estos colores hermosos Que para mí Se me hicieron colores perfectos Tienes tus colores simples Para looks más diarios Y tienes tus colores fuertes Para looks mucho más Como diferentes Como este que llevo aquí en los ojos En realidad me fascinó demasiado Siento como que No sé Los colores están muy muy bien pigmentados Se difuminaba muy bien Algo que sí les voy a decir de esta paleta Es que en varios de los colores Específicamente el rosado Este de aquí Y el amarillo de aquí Sí tienen un poco de calidad Que es normal Como ustedes saben La Soft Glam De Anastasia Revolgidos Es una de las mejores Pero es la que tira mucho más Más producto Esto no significa Que los colores no sean pigmentados Y no funcionen Funcionan demasiado Y se me hicieron muy bien pigmentados Pero sin embargo Sí pueden ser unos de los colores Con los que puedes llegar a batallar poquito Pero para mí Eso en lo personal No se me hace nada Fuera de lo común Sé que hay personas Que sí les puede molestar demasiado Así que es algo que hay que tener en mente El resto de los colores Me funcionaron de maravilla Especialmente este morado de aquí Que sí les recomiendo Empacarlo Siento como que Cuando se empezaba a difuminar Se iba un poquito el color Entonces No sería un color Que les recomendaría Aplicar directo En el ojo Para difuminarlo Tal vez no se haría Tan tan pigmentado Pero sin embargo Si lo empacas Así como lo estuve haciendo yo Al principio Se toma demasiado Demasiado fuerte Y pigmentado Otros de los colores Que también me gustaron Fue este cafecito de acá Que siento que se difuminó Muy muy bien Y específicamente Este Naranjadito Y rojo De aquí Que como ustedes vieron Estaban muy bien pigmentados Y no tenían nada De caída Se me hacían los colores Perfectos E ideales El color que estuve aplicando En medio del lagrimal También me encantó demasiado Siento como que es Muy resplandeciente Y hermoso Ese color Así como en el párpado móvil Se vería resplandeciente Y hermoso Al igual que este Pues como blanquito Llamado Ranch De acá También lo traigo aquí En el huesito de la ceja Y también Este era un color Súper Súper divino Es una paleta Que les recomiendo Al 100% Siento que vale Totalmente La pena Igual y a todos No les va a gustar Esta paleta Yo sé Cada quien tiene Su opinión personal Pero en mi opinión Siento como que es una paleta Que lo tiene todo Es muy versátil Y muy buena Pero bueno Espero de todo corazón Que les haya gustado Este video Tanto como a mí Recuerden que los quiero mucho Les mando un fuerte beso Y un gran abrazo Y aquí los veo En el próximo video Bye babes Mua Chau 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 .